El carmenito nunca atura, quisiera saber. Yo quisiera saber sobre el caballo, ver si está enfermo. Si es verdad lo que me dijo de la enfermedad que tiene el caballo. Pues me interesa, pues, saber. El animal lo ocupa a él y puede hacer que le hayan servido los 50 dolares que yo le preste. Si quisiera observar, pues, ojalá que regrese pronto. ¿No ha venido Carmelo? Bueno. Pero no va a tardar, ¿verdad? A la que ya apure, porque ya está un poco tarde y no es bien, está solita. Pero bueno, no creo que tarden venir. Quisiera ver el animalito, todo. Verlo, cómo está, si está, ya va recuperando, todo. Pero me preocupa, también me preocupa, me preocupa. Exactamente, me preocupa, me preocupa. Claro, pues sí, me preocupa. Pues sí, claro, me preocupa. Pero, para que venga pronto. Ven, ve, me voy a dejarme. ¡Ay, carguer! Aquí, amigo. A visitarlo venía. ¿Ah, y eso? Para ver el animalito, qué tal, cómo. Ya vas. Fíjense que estoy enfermo, pero ahí está. ¿Ahí está? Sí. ¿Y cree que yo no puedo ir a verlo? Fíjense que no se podía ver, porque en la sangre se transmite. La enfermedad que él tiene, me dijo el veterinario. No, pero ya ahorita que yo vengo, ¿puedo pasarla? No, no se puede ir a verlo. ¿Vengo, peo? No. Pues allí sí no se puede, por motivo de que es bastante tremenda la enfermedad del caballo. Claro, no, peo. Yo le voy a hacer así, para taparlo. No, no puede, peo. Yo voy a ver. No, no se puede ir a ver, no se puede ir a ver. Porque hasta a mí me lo han prohibido, que vaya a verlo. No, y entonces, ¿cómo hace para...? Mire, allí tengo que aguantarme, ponerme una nariz bien aguantado, con botas y todo, porque dentro no te la encuentras. Y que pudiera ver yo la medicina que compró, para... Dice que en la medicina no puede, porque va a traer que me va a saber eso. Ole, creo que también hay esto. Mire, es que si yo he llevado uno, ¿qué le digo? No, pero yo voy a ver el caballo. No, no puede ir a ver. Yo voy a ver el caballo. No, no puede ir porque se transmite en la sangre, en la enfermedad del animal. Yo voy a ver el caballo. No, allí no puede. Yo quiero ir a ver el caballo. No, yo voy a ver el caballo. No, 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 no vayas tiempo. No, no, claro, no quiero ir a ver el caballo. No. Es que, mire, pues, la cuestión está que yo me preocupo tanto por el caballo. Sí, pero no se puede. Una enfermedad que es demasiada para ver el caballo. No, yo, claro. No, se transmite aquí, mire, en la sangre. Y vaya, es el caballo. Y de aquí a mañana usted, ¿cómo la ve? Pues sí, pero, no, pero yo quisiera ir a ver porque, mire, yo me preocupo, pero eso que me dijo de que lo habían asaltado, ¿cómo sucedió? Mire, fíjate que yo iba, mire, acá, contento, bien, salen dos muchachos. Dos muchachos. Delgados. Ajá. Viene, va a empezar el primero con labia y el otro sale, que le diera el pecho y a vos dos. O sea, me los podría describir, tal vez, yo doy a entender. Mire, que es delgadito. Dos. Dos, moreno, alto, de buena estatura. Sí, buena estatura. Ajá. Uno lo doy con el pared car, que es el rojo. Uno es celito, el otro es moreno. Ajá. Pues la verdad, no doy, no doy, porque uno es esa persona. Yo, pero, ¿y por dónde lo asaltaron? Ay, no más alto. Ah, bueno, bueno. Yo, yo, cuando me salió primero, va, y no me dijo que por detrás tenía el otro, y el otro ya, ya diera el pecho. Y allí, de todas maneras, va, tenía que hacerlo, porque si no, pues, tenían que hacer algo otra cosa conmigo, va. Sí, lo entiendo. Ajá, entonces, viene, va, aquí están. Pero, y, pero no compró la medicina. No. Y entonces, no, no. Y entonces, yo llegaba ahí. Ahí está, sí. Y entonces, yo, verdad, en eso, sé que la enfermedad que tiene, va, y entonces no se puede ni ver, y ahí lo tengo, porque, no sé, el caballo está, puede morir, pues. Pues sí, pero, y ahí, yo estoy de la competencia, que yo le debo un técnico, y, pues sí, no le tienes pena. Pero, la, usted no se preocupe, porque yo, yo no le venía a cobrar, yo solo venía a, a ver el caballo, pues, y a observar cómo estaba, y, pero, yo hubiera ver. No, 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 no. Yo hubiera, espere, Carmelo, yo quiero ir a ver, yo quiero ir a ver el caballo. No, 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 me puede decir una enfermedad que se transmite en la sangre. Pues sí, así como me preocupa usted, así como me va a contar, quiero ir a ver por la vida del animal, ¿no? Suélteme, Carmelo, yo quiero ir a ver. No, yo quiero ir a ver animales. Es que mire, tiene, y mire, comando, un guinado. Pues sí, cómo voy a venir todo el tiempo. Y mire, aquí mire, por la piel que me va a transmitirme, y después usted va a hacer. Y cómo lo vamos a ir a ver nosotros a usted? Ah, pues llegando a mi casa. Vaya, pero con una enfermedad que no se puede ver, el animal, o en persona. Porque mire, me la seña, aquí mire, o allí mire, mire, anda descalzo. ¿Aquí? Ajá, descalzo, mire ahí por la piel, mire. Se transmite. Puch, chica, Carmelo. Y mire, yo que ando con zapatos, y tengo que ponerme botas, guantes. No, pero yo, yo, no, es que yo soy tan gracioso que yo. No, 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 no. Es que es malo. Allí si no podemos. Es que es una enfermedad que tiene el caballo que pues si se va a morir, pero no quiero que ustedes ya mañana me vayan a dar. Es que yo me preocupo porque quisiera ver pues cómo va la enfermedad para yo poderle ayudar también. No, mi mire, como anda en China. Transmite. Aquí me una pena, mire. No, yo sé que no, yo sé que no. Bien, que le transmite así, con solo el vuelco, ya usted agarró la enfermedad. No, no, querido. Bien. Bien que yo no puedo ir, puede ir con botas, enguantado, con toda aquí en la cara tapando con la nariz. Amor no me sorprende. Pero no ve Darby. Permita, permita. No, permita. No, no Darby. Es que yo no lo quiero ver porque es que mañana. Véngase. No, Don Carmelo. No, Don Carmelo, yo quiero ir a ver. Mira, mire Darby. Dígame, dígame. Ah, me va a dar permiso. No, mire Darby. ¿Sabes qué? Mire, ya va. No, no ve Darby. ¿Qué era eso? Ya me hizo algo tarde, mire. Fuera, bueno. Pero hagamos camino despacio. Porque no vaya gente por ahí. Lo van a querer asustar. Y yo me quedo con pena aquí. Suélteme, pues. Suélteme. Yo quiero. ¡No me das bien! Y mire, ya está. El camino despacio. Despacio porque... Pues si no hace que me vaya a querer asustar. Y para arriba. Y yo me quedo con pena aquí. Porque ya, mire. Ya me asustaron y todo. A mí, mire. Como le cuento. Lleve cuidado. Va, está bien, Carmelo. Entonces... Voy a ver si vengo mañana. Voy a venir mañana protegido. Para ver el caballo, entonces. Pues si, si. Está vivo. Y yo se lo agradezco. Y voy a tener más precaución con esos dos jóvenes que me ha dicho. Ajá, lleve. Porque se puede ver sospechoso. Entonces yo me voy a ir para la casa, entonces. Está bien, entonces. Va, pues. Que lo vaya bien. Va, pues. Entonces. Tenga cuidado, entonces. Usted también. No, gracias. Pobrecito. Los carneles. Vene. 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 ¿Qué anda haciendo para acá? Vene. Yo tengo. No quiero estar aquí. No quiero Estamos trozos. Porque me extrañas irme sola. Pero que si. Como siempre anda acá. Que no haycan. Vene. Bocaron los bitchos. V находlos el Dichos. Este es, Ruñez, Juan. A ver. ¿Y qué anduvieron haciendo? No, yo creo que ya anduvieron. Ah, sí, ya más o menos me di cuenta. Y ahorita voy, que ya me devolvieron el dinero, voy a devolverlo a Carmelo. A Carmelo. A Carmelo. Sí, porque me di cuenta de que ellos le habían venido los anillos a Carmelo. Ah, está serio, entonces. Entonces, Dianita, no la sigo entendiendo, va a dejarle el dinero ahí a Carmelo, porque está peligroso, ya andan todos, todos extraños, asaltando. Bueno, gracias. Entonces, apúrele. Bueno, gracias. Bueno, pues, bueno. Vamos a dar un chispa para mí, no hay que potequilar, no hay que volver. Pero es que Dianita estaba mentiando también, pero es que se encuentran el dinero. Demasiado gente está atendiendo, no hay cosas que ni eran ni de ellos. ¿Qué pasan de verdad? Solo queda Carmelo ahí, porque yo no quiero dar este dinero, que no es mío también. Ya allí, si le quedan mal, ellos están arreglados. Vamos a entrar a Carmelo a su casa para darse, ven. Buenas. 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 De Carmelo, venga. ¿Por aquí abajo? Sí, por aquí venga. ¿Está bien tonto? ¿Por qué estamos viendo? Aquí vengo a dejarles el dinero que los sucotes me habían... estafado después de así, porque estaban vendiendo arcos que no eran ni de ellos. eso no era de ellos yo es que vengo a darle el dinero a mi hijo me dieron 50 dolares no le dieron el paquetillo? no de allí no sé, yo estoy allí pero entonces hay gracia yo me voy a arreglar con ellos porque para que los demás ellos me lo paguen, entonces tengo que ir a buscarlos yo no sé por qué mi hijo ellos me dieron son estos? si porque como los anduve buscando en donde los encontraba pero los encontró verdad? y se hicieron cargo de lo que iban vendieron yo a ellos 50 cada uno les daba pero lo raro es que usted me dice ya días hace poquito fue hace poquito, es que yo dormí que anda pensando también yo pensaba verdad? quizás hasta ellos lo han dormido también es que algo así porque el mate fue así verdad? porque yo me sentí mal porque donde conocí que era suyo las prendas entonces dije yo que hija nason vaya uno se siente algo apenado si porque yo compre verdad? prendas que pues si que las andaban vendiendo que las llevan quitado vamos a ir haciendo si si no yo yo los compre que ellos me aseguraron que solo 50 les había dado no si han dejado 50 cada uno porque ha valorado los anillos y de que se los dio a Rene le dijo Juan no que 50 Juan y 50 Rene 50 y 50 Juan me lo aseguro de que 50 les había dado y que Rene fue el que se los agarró ah pues no allí le han mentido a usted yo entonces yo me voy a arreglar con ellos si porque ahí ya no tengo nada que ver yo vine a dejar de lo que ellos me entregaron a mi no claro que así es vaya pero como allí me dijeron ellos 50 quiero yo por este yo 50 y 50 pero yo no se y Juan me dijo y si es así pues Juan entonces me estaba mintiendo pues yo le creía a Juan de que Rene era el que se los no es que yo vaya Rene me dijo que quería 50 Juan quería 50 un paquetillo entre los dos 50 y 50 la verdad los dos son grandes circunstancias entonces los dos los dos porque también Juan me dijo y yo poniéndolo es que hasta apoyándolo también de que Rene había sido y yo ahí sale que Juan es los dos son entonces entonces los dos son ajá los dos entonces Juan defendiéndose estaba defendiéndose estaba como quien dice para que miren que yo no hago nada ajá y el mismo error estaba con los dos porque debería ser uno solo lo ha hecho mire que solo Rene fue o solo Juan pero han sido los dos sí pero allí no aceptó Juan entonces ah pues no allí sí los dos 50 y 50 se han embolsado mire pues yo creyéndole Juan que solo Rene había sido que él es el que había no y él diciéndole que no ajá que Juan me dijo que el nombre era Rene él acusaba a Rene y no sabía que los dos son ajá pero allí se limpió el Rene ajá en Rene y él salió con nadie fue un gran vivo es ahí está pero este Juan sí que se pasa de vivo demasiado sí pero allí sí a todas las Rene le acumuló vamos a ir a 100 dólares porque 50 y 0 cargo a ellos imagínate y ya con 50 en la bolsa y echándole las culpas a Rene ajá Rene no malo lo que ha hecho y él bien tranquilo con los 50 en la bolsa él estaba riendo de que a usted le mintió y al otro le metió ajá al otro le dio los 52 y tantos quizás porque yo me vi en ellos allí se quedaron a ver cómo le han salido parece que a los que le han dado los 50 le han quedado sus 20 dólares sabe porque recuerda es como entre los dos así 50 y 50 pero como iban a hacer eso si ya había culpado todo a Rene y yo hasta lo trate solo a Rene y a mi ha sido Juan también los dos imagínate no ahí está porque uno quedó así con pen y el otro quedó chistando ajá como quien dice que salí bien si contento y el otro chistando bueno yo que ahora voy a ver si lo busco por ahí si porque tiene que llegar ajá lo voy a buscar si yo voy a arreglar eso ajá va pues adiós pues no 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 Gracias por ver el video.